Un 15 del 9, nace uno de los más grandes ninjas de Konoha. Ninja con la mente calmada, serena y firme y audaz. Aquel que fue maestro y líder del equipo 7. Hijo del legendario cornillo blanco. Seto Hokage de la aldea de la hoja. El gran ninja copia. Así es, estamos hablando del gran sensei. Kakashi Ataque. Hoy le voy a dar 10 curiosidades de este personaje de anime. Número 1. Kakashi en japonés significa espantapájaro. Ataque significa tierra de cultivo. Por lo que su nombre significa espantapájaro en la tierra de cultivo. Número 2. Kakashi es el personaje más popular de la serie. En la primera encuesta obtuvo el primer lugar, luego con más de 22.000 votos. Número 3. Según Iruka Umino, los equipos de Kakashi nunca aprobaban el primer examen de supervivencia. Número 4. Según Mamazashi, Kishimoto pensó que muchísimos nombres de Kakashi y los mejores que escogió fueron Kuba, Kama, Botan, Kakashi y Enoki. Y al final se quedó entre Kakashi y Enoki, pero se decidió por Kakashi. Número 5. En la primera película de Naruto, Kakashi copió el chutsu del elemento de hielo, cosa que era imposible de hacer con el Sharingan. Esto se debe a que el elemento hielo copiado no es Keinkei Henkai. Los ninjas del país de la nieve solo lo manipulan. No lo crean a partir del chakra como Haku. Número 6. Tiende a llegar tarde a las reuniones de equipo. Número 7. En algunas ocasiones de los exámenes Chunin, Kakashi menciona que Sakke se parece a él. Número 8. Kakashi le fueron asignados dos alumnos que tienen algo en común con el equipo de niños. Naruto con su sensei Minato y Sasuke, familia de Obito. Además, más tarde, Sakura se convertiría en una ninja médico al igual que Rin. Número 9. En el juego Naruto Shippuden Clash of Ninja Revolution 3, Kakashi Hanbu es el personaje más caro. Número 10. Según el Kakashi en el manga de Rock Lee, la primera de la juventud, él solo usa la máscara para tapar el sangrado nasal. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.